¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa que más os quiere. ¿Por qué? Porque os alimenta por dentro y por fuera. Y hoy tenemos algo que nos encanta, que es la comida confortable, la comida acogedora, podríamos decirlo así. Eso es, la verdad es que sí. Bienvenidos a La Pera Limonera. Hoy os vamos a demostrar el amor que os procesamos con dos recetones. Y además es lo que dice Aitana, comida con sabores muy acogedores, muy confortables. Lo bien que es esta en la cocina muchas veces. Las mejores conversaciones muchas veces surgen en las cocinas. Y si no comiendo. Y si no comiendo, por supuesto. Así que hoy vamos a tener eso, un programa especial dedicado a ese confort, lo a gustito que es esta, lo a gustito que se está comiendo y cocinando. Vamos a hacer unos fagotini rellenos de ternasco. Eso de primero, ¿eh? Sí, la verdad es que es muy bonito hacer esta receta. Luego comértela ya es la bomba. Pero hacer esta receta te sientes muy cocinero y muy realizado porque es muy sencilla de hacer y luego el resultado es muy vistoso. Ya lo veréis. Y luego, otro acto de amor es regalar a los comensales, regalarles unas fresas con Pedro Ximénez. Eso es, el Pedro Ximénez, ese vino acaramelado que acompaña a las fresas que no veas. Entonces, juntas, Pedro Ximénez, yogurcito, un yogur muy especial que os vamos a presentar hoy, nueces y el Pedro Ximénez, y eso es la bomba. Pues eso vamos a subir a los altares. Vamos a comenzar con esos fagotini, que sí, que sí, que esto es levitar, levitar comiendo. Vamos a repasar esos ingredientes de los fagotini. Vamos por partes, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos con ello. Tenemos por aquí 24 láminas de pasta, un montón de esa pasta china que tanto nos gusta y que podríamos haber empleado, por ejemplo, pasta italiana, pero para este plato a mí me gusta más esta, ya lo veréis. Necesitaremos partes iguales de picada de pollo, un pollo de alimentación ecológica, como podéis comprobar, y luego tenemos ternasco de aragón, las partes iguales, 200 gramos y 200 gramos. Usaremos 4 yemas de huevo, 100 gramos de ricota, de ese requesón italiano tan mantecoso, tan rico. Luego tenemos por aquí jengibre, ajo que rallaremos, un poquito de comino, un poquito nada más, que ya sabemos que tiene un sabor muy potente y cebollita morada. Y luego vamos a hacer una salsa bechamel atomatada, que llevará 50 gramos de mantequilla y 50 gramos de harina de repostería, un par de cucharadas de tomate concentrado, romero, parmigiano, y luego tenemos medio litro de un caldo de ave caserito y medio litro de leche entera. Bueno, pues ya hemos hecho ese repaso y llega el momento de trabajar la carne, ¿verdad? Trabajemos la carne. Trabajemos la carne. Vamos con ella. Vayamos a ella. Además hay un montón de cosas de esta receta que podemos ir explicando. Por ejemplo, lo de la carne. Habrá gente que se habrá observado y habrá dicho, pero bueno, aquí hay ternasco y pollo. Efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que pasa es que muchas veces si usamos solo ternasco el sabor va a ser demasiado potente. Entonces, forma de alargar la receta sin robarle protagonismo al ternasco. El pollo es perfecto porque el pollo tiene un sabor muy leve que no le quitan ningún protagonismo al ternasco. Van a seguir sabiendo a ternasco, pero suaviza mucho el sabor. Por eso hemos puesto partes iguales de pollo y de ternasco. Si teníais la duda, duda resuelta. Y más cosas, ¿eh? Más cosas que van a ir surgiendo. Vamos a hacer como una picada de albóndiga. Así exactamente lo mismo. Entonces, en vez de poner la miga de pan remojada en leche, lo que vamos a hacer es meter la ricota. Ese requesón italiano maravilloso. Porque esta receta, si habéis estado atentos, los fagotini suena a Italia, pero es que es una receta italiana. 100% italiana, efectivamente. Claro que sí. Claro que sí, fagotini. Que fagotini he estado mirando y la traducción podría ser atados, unidos. Eso es. Son como unos pequeños saquitos. Así es. Las formas se le puede dar la que quieras, ¿eh? Sí. Nosotros, de hecho, ya veréis qué forma más chula. Es muy sencilla de hacer, ¿eh? No hace falta ni ser japonés, ni ser cinturón negro en origami, ni en papiroflexia. Efectivamente. Para poder hacerla como la vamos a hacer. Solo hace falta un poco de práctica. Claro que sí. Es verdad que se presenta de muchas maneras, ¿eh? Un tipo más ahojaldrada, un tipo eso con saquitos. Bueno, pues... Y iréis viendo la forma que le damos aquí. Hoy vamos a hacer una forma muy de papiroflexia. Sí. Sí, ya verás qué chula. Muy, muy orgullosa. ¿Qué tal será a ti la papiroflexia? A mí los avioncitos me salen muy bien. Bueno, a mí lo más que he llegado es al sombrero de marinero. Y al barquito, que es una derivación. Y el juego este que era la boca de pata. También, eso sí. Venga, elige un número. Elige un número. Tienes que darle un beso a no sé quién. Cada casilla tenía una acción. Sí, exacto. Que luego el que manejaba el juego de papiroflexia podía leer lo que quisiera. Dale un beso a no sé quién. Siempre salía beso. Casualmente. Yo siempre tenía en todas. Darle un beso a tal. Darle un beso a Silvia. Darle un beso a... Claro, y entonces siempre, casualmente, la acción siempre era esta, ¿no? Efectivamente. Casualidad. Pues bueno, que me quede en el avioncito. Pero vamos. Algo haremos, algo haremos. No, perdamos la esperanza. Hay un museo del origami, ahora que lo pienso. Claro, el único museo de Europa de estas características. O sea, que en fin. Sí, que merece la pena visitar, es una auténtica chulada. Y bueno, yo he tenido la suerte de tener mucha relación con japonesas, porque mi madre ha acogido estudiantes japonesas en casa. Y practicaban el origami. Bueno, es que sabes eso de que el más tonto te hace relojes. Pues en Japón pasa eso, hasta el más torpe te sabe hacer auténticas maravillas con un trocito de papel. Sí, sí. Y recuerdo una en especial que se llama Rika, que le mandamos un beso. No creo que nos esté viendo porque está en Japón. Bueno, quién sabe, hoy a través de la página web. La Rika Nakayama, un saludo desde aquí. Te queremos y te echamos de menos. Bueno, pues te hacía unas cosas. Unas auténticas maravillas con un trocito de papel empezaba. Unos pingüinos, unas aviotas. Qué maravilla. Una cosa... Pero que lo vean nítidamente. Y sin pegar, porque muchas veces los expertos en origami lo que dicen precisamente es que insisten en eso, en que es solamente con papel plegado. No hay ningún tipo de truco, de juntura, ni de pegado, nada tal cual. Que eso también tiene mucho mérito. Eso es lo que haríamos los españoles, o nosotros por lo menos. Sí, sí, hacer un poco de mentirijilla. Pero no, no, ellos son plegando únicamente, consiguen unas formas increíbles. Qué maravilla. De hecho, el cartel que ilustra o que publicita este museo es un quijote de origami, que es un auténtico espectáculo. Meteos en internet para verlo porque merece la pena. Y si pasáis por Zaragoza, ya sabéis que podéis ir a verlo porque es una auténtica pasada. Bueno, vamos a coger el rallador, que lo tenemos por aquí. Tanto hablar, tanto hablar del origami... Sí, sí, que hemos tenido casi un origami. Hombre, por favor, yo soy la encargada de darte el rallador. Casi hemos tenido un origami, efectivamente. Rallamos medio diente de ajo, que no queremos que se apodere, y medio taquito de jengibre. Partes iguales, más o menos, de jengibre y de ajo. Muy bien. Ahí está, que esto le va a aportar bastante sabor. Hemos puesto la sal, que no se me olvide. Hemos puesto la pimienta negra. Más interesante, ¿eh? Sí, bastante interesante y diferente. Sí, que es todo con la ricota. Bueno, es que nos gustan los lácteos, en fin. Se nos va a los ojos directamente a eso. Por cierto, hay gente que nos dice, alternativa siempre al queso, dad, porque a mí no me gusta el queso. A ver, hay recetas en las que es imposible dar alternativas al queso. Por ejemplo, en una tarta de queso, ¿qué alternativa se puede dar en una tarta de queso al queso? Ninguna. Ninguna. Tal vez. Obviamente, creo que es una receta para hacer a los invitados a los que les gusta el queso. Pero, por ejemplo, aquí vamos a dar una alternativa al queso. Ah, mira, ¿y cuál sería? Pues, por ejemplo, aquí recurrimos a la miga de leche remojada en pan. Pues a la miga de leche remojada, perdón, miga de pan remojada en leche, ya lo diré. Leche, ¿vale? Pues, por ejemplo, con eso enternecemos la masa, que es lo que conseguimos aquí con la ricota, ¿vale? Siempre hay una alternativa, salvo en recetas como la tarta de queso. Claro, obviamente. Bueno, está bien, está bien la del plan B. Sí, claro, siempre hay que intentar dar alternativas, siempre que podamos las daremos. Claro que sí. Ponemos por aquí cuatro yemas de huevo y luego con las manos bien limpitas ese trabajo tan relajante que es. Sí, sí, que es cuando yo me dedico a observar. Exacto. Y así, bueno, a dejarme llevar, ¿no? Efectivamente. Yo aquí. Tú trabajas, yo observo maravillosamente. Pues venga, con las manos limpias. También todo muy oriental. Como estas que llevamos. Venga, vamos a... ¡Oh, qué gustico! Mira, mira, mira. Bueno, ya tenemos nuestra maravillosa masa que, aunque no lo parezca, va a tener un sabor intenso a ternasco, a pesar de ese equilibrio entre pollo y ternasco. Bueno, ya le hemos explicado que el pollo dulcifica un poquito el sabor del ternasco. Eso, lo suaviza, que para qué. Muy bien, y por aquí vamos a empezar con esa bechamel. Vamos a hacer una bechamel atomatada. Además, la vamos a hacer con parte de caldo de ave, en vez de todo con leche. Querrás decir, perdón, compañero, una salsa aurora, ¿verdad? Efectivamente. Tal vez. Una salsa aurora, esa es la que vamos a hacer muy bien. Voy a poner así la manita, así, y me voy a tirar el trogote. Sí, te has gustado. Me ha gustado, me ha gustado. Pues exactamente, igual que esta la bechamel, que es una bechamel hecha en vez de con leche, con caldo de ave, cuando se le pone un poquito de tomate, en este caso tomate concentrado, se convierte en salsa... Aurora. Aurora, de toda la vida. Eso es. Salsa aurora, efectivamente. Aurora, de momento vamos a dejarlo así y ya está. Muy bien. Levantamos el hervor, como siempre, la leche y el caldo de ave tienen que entrar en caliente, y te dejo aquí al mando de la salsa aurora, a ver si la elaboras tan bien como la pronuncias, y la elaboración es exactamente igual que una bechamel. Fundimos la mantequilla, cocinamos la harina, es de repostería, porque de esa manera... Vale. Oye, hemos descubierto que queda mucho más fina la bechamel, así que nos hemos apuntado a la harina de repostería para la bechamel y para las croquetas. Nos apuntamos. Venga. Muy bien. Y por otra parte... Provento por aquí tranquilamente. Eso es. Nos venimos para aquí. Vamos a aprender un poco de origami, ya veréis qué chulo. Ay, sí, qué bonito. Oye, ¿sabes que hay una cosa que se llama origami modular? ¿Cómo te quedas? Ahora sí que me has dejado... Que es cuando las piezas del origami se pueden mover. Eso se llama el origami modular. O sea, puedes hacer que las alas de la gaviota, por ejemplo, se vengan. Sí, sí, muevan un poquito. Muy bien. Y sobre todo para generar una serie de formas específicas, ¿no? Me gusta. Un giro de codo. Pero eso ya es de cinturón negro. Es que yo también he ido al museo, ¿qué te crees? Muy bien. También he ido al museo del origami de Zaragoza. Claro que sí. Claro. He visto cositas muy interesantes. Pues claro que sí, además... He visto hasta un traje de novia. Traje de novia de origami. De origami. Me dejas de origami. Te lo digo de verdad. O de piedra pome. Me gusta más pasta de boniato. Fíjate en lo que te digo. Pasta de boniato de toda la vida. Ay. Tenemos por aquí la pasta wonton, que esto es una cosa... Sí. Que es un fagotini. Es china, ¿no? La pasta wonton. Entonces, ¿qué hacemos haciendo una receta italiana con pasta wonton en vez de con pasta fresca? Mira. Pues sete aquí que esta receta, que este relleno y que la forma queda mucho mejor y mucho más rica con esta pasta que con la italiana, con todos los respetos. A ver, y una cosa, tú me corregirás, ¿dónde se inventó la pasta? En China. Vale. Aunque, ¿quién la ha hecho popular en todo el mundo? Los italianos. Los italianos. Efectivamente. Dicho esto ya, las cositas claras, ¿no? Claro, eso es. Pero el caso es que esta receta de verdad tiene la medida exacta, no tenemos que elaborarla y luego la textura que le queda a la pasta wonton cuando está crujiente es muy particular. Muy bien. Bueno, mojamos con el dedo, ya habéis visto, tecnología punta, y con el dedo mojamos los cantitos de la masa wonton. Por aquí, cogemos una cuchara y en el centro ponemos una porción de estas bolitas de carne. Como hemos querido que quedasen muy jugosas, son pegajosas porque llevan mucha ricota. A ver. Entonces, con las cucharas nos vamos a apañar muy bien. Ponemos y ahora la forma de plegar. Cogemos las dos esquinas superiores y las juntamos. Apretamos contra la pasta de carne para que no se haga una cámara de aire que luego no ayuda nada a que se cueza uniformemente. Entonces, y por aquí lo mismo, juntamos los dos, apretamos y el agua hace que selle y bueno, ahí lo tenéis. Nos queda como una especie... ¡Qué preciosidad! ¿Verdad que queda muy chulo? Oye, parece una estrella. Sí, 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 una estrellita, exactamente. Sí, muy bien. ¿Hacemos otra para que lo veamos así? Venga, claro, por favor. Muy sencillo. Es muy sencillo y relajante y además, oye, con ese guiño que hemos hecho a los aficionados al origami, no los podemos defraudar. Efectivamente, por lo menos vamos a intentar hacer algo digno del origami. Que creo que es el primer pliegue de una pajarita de papel, ¿eh? El... Podría ser, sí, sí, sí. De una pajarita de papel. El movimiento, el llevar las esquinas al centro. Eso sí. Fíjate lo que te digo. Eso sí. Primero, ¿eh? Sí, 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 tienes toda la razón. Mira, plegamos, el agua hace que se selle y por aquí tres cuartas partes de lo mismo. Plegamos con delicadeza, juntamos las cuatro puntas y ¡tachán! Ya veis que parece que queda abierto, pero con el agua apretamos. Claro, hay que insistir un poquito en apretar, eso es. Y se sella. Oye, por aquí echamos ya la harina, ¿verdad? Si está derretida la mantequilla, ponle la harina, perdón. Sí. Y cocinamos la harina. Venga, perfecto. Esto que se vaya calentando y vamos a trabajar la bechamel de la misma manera. Cuando esté cocinada la harina, vertemos y que quede bien finita. Luego ya atacaremos con el resto. Y por aquí, como bien ha dicho Aitana, es un poco laborioso. Pero es súper relajante, así que piano, piano, como dirían los italianos. Efectivamente. Vamos haciendo los fagotini. Bueno, pues ya están listos los fagotini. Los aceitamos ligeramente para que la capa dorada esté todavía mejor. Ay, sí. Y luego eso se vea en el resultado, luego se aprecia. Ya lo verás. Quedan tostaditos y con una textura súper crujiente. Nos lo llevamos a la bandeja que, por cierto, quema muchísimo porque está precalentada. Así, desde el momento en que se apoyan los fagotini, la base comienza a cocinarse. Muy bien. Nos vamos al horno. Con cuidadín, que esto, como hemos dicho, quema bastante. Y lo vamos a tener a 220 grados durante aproximadamente 10 minutitos. La historia es ir mirando y cuando estén bien dorados y crujientes, para afuera, ¿vale? Exacto. Muy bien. ¿Qué tal llevas esa bechamel? La llevo bien. Yo creo que me ha quedado fina, sin grumos, con la textura adecuada. Perfecto. No sé, digna de la alumna aventajada que soy. Muy bien. ¿No? Perfecto. Pues vamos, seguimos adelante. La verdad es que sí. No tengo abuela. Que está bien finita. Sí, ¿no? Le ponemos... Aquí. Tomate concentrado. Dos cucharaditas de tomate concentrado, que esto le va a dejar un color que te va a gustar, Aitana. Ya verás. Un color así, rosita, muy chulo. Ay, qué bien. La de los colores. Esa soy yo. Eso es. La estamos ya transformando en salsa aurora. Eso es, ya está. En el momento en que ha entrado ya el tomate, se llama así, técnicamente, ¿no? Efectivamente. La definición en el libro de la Escuela de Hostelería, la salsa aurora es una bechamel atomatada. Así se definiría. Tal cual. Tal cual. Que aquí somos muy de guiarnos por fuentes fidedignas, ¿eh? Por supuesto. Como siempre. Ponemos un poquito de romero picado. Apimentamos, como en todas las bechameles. Que le va muy bien. ¿Veis que es ligerita? Sí. Tened en cuenta que es una salsa para la pasta, con lo cual no puede ser tampoco algo masticable. Tiene que ser una salsa. Y de todas maneras... Claro. De todas maneras la vamos a engordar un poquito con parmesano. Le vamos a poner un buen toquecito de parmesano. Toque final. Esperamos a que se doren los fagotini. Juntamos todo y a gozar. Intentar esperar. Oh, fagotini, 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 no seas tan coqueto. Mira qué espectáculo. Es que he venido yo, exprofeso aquí, para ver cómo quedaba. Qué chulada, ¿eh? Oh, maravilloso. Y es que lo mejor es la textura. Origami, origami culinario es esto. Origami culinario, eso es. Muy bien, pues lo mejor, además de lo bonito que son... ¿Qué es lo mejor? Es la textura. Son súper crujientes. Y entonces, tenemos dos opciones. A ver. Los estofamos brevemente en la salsa y seguirían quedando crujientes. No os penséis que se ablanda la masa. De hecho, la sopa wonton es algo parecido en China, que se hace. Se fríen los wontons, se meten en la sopa y durante 3-4 minutitos siguen estando muy crujientes, aún sumergidos en la sopa. ¿Y aquí qué hacemos? Aquí vamos a hacerlo. Vamos a buscar un toque todavía más crujiente. Vale. En vez de sumergirlos y estofarlos, lo que vamos a hacer es poner en el fondo de un buen plato hondo, la salsa Aurora, que por cierto, está maravillosa. Qué bien. Oye, y qué tonalidad también más curiosa. Sí, sí, sí. Estaba buscando yo el término de Dios. ¿Será un color carne realmente es lo que es? Bueno, depende, depende. Esto se lo dice alguien de raza negra y el color carne no lo encuentra por ningún lado. Claro, también, también. Sí, sí, todo, todo. Es que, bueno, el tema de los colores ya sabéis que es también muy subjetivo, como muchas cosas. Claro. En esta vida. Oye. Entonces, esto sería, no sé, no sé, yo de colores ya sabes que... Da igual, no, fíjate que a mí me gusta fijarme en los colores y tampoco he podido dar con la tonalidad de... ¿Me quieres decir que he conseguido encontrar un color que no sabes encuadrar? Sí. Pues oye, estoy doblemente orgulloso. Esto ha sido... Me he quedado, bueno, y aparte que entre la salsa y los fagotini, pues mi cerebro no da más que para estar con la atención plena a lo que estás realizando en este momento. Mira, 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 qué pasada. Vamos a poner. Que parecen cuatro barquitos veleros. Sí. Aquí, en la salsa aurora. Fíjate si estás confusa, que son cinco. Incluso aún te diré más. Aún te diré más. Pero esto está siendo todo muy buena señal. No has conseguido... No, 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 es un juego óptico. No has conseguido encontrar el color. Ahora te... Ahora me meto el trastadillo con... De verdad. Muy bien. Le vamos a poner cebollino cortado bien finito. Eran cinco y no cuatro. Anda que... Ahí está, ponemos. Cebollini. Oye, también es verdad que se parece mucho a otra cosa que tienen los italianos, que son los sacotini. Los sacotini. Sí, también estuve mirando. Que también es pasta. Lo que pasa es que se enrolla un poquito más. Esa forma de saquito. Al final, ravioli, tortellini, es todo pasta que contiene. Eso. Contiene algo dentro. Eso es. Y en este caso, pues bolitas de ternasco. Que se sella de alguna manera. Fijaos, ha perdido el protagonismo al final, el relleno, con lo bonito que es lo de fuera, pero no hay que perderlo de vista. Ternasco, del bueno. Perder el protagonismo. Y le estamos poniendo unas láminas de parmesano, unas hojitas de menta, que con el parmesano siempre... Que con el ternasco, perdón, siempre van de maravilla. Perifollo y a gozar. Oye, esto sí que es cocina. Mira, cocina estética y, por supuesto, acogedora, que es el hilo conductor de hoy. Sí. Acabamos de hacer unos fagotini rellenos de ternasco. Y para demostrar que se pueden comer tal cual, quema un poquito, pero soy un poco bruto. Venga, venga. Levitando, levitación. Acogedora. Niepceồn, levitación. No pasa nada. 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 De dueño, lovitación. Sóание. Gracias por ver el video.